Muchísimas gracias, buenas tardes. Este es el panorama que impera hoy 24 de diciembre en esta demarcación. Las autoridades policiales anunciaron que garantizarán la seguridad de cientos de ciudadanos que han salido a las calles para realizar las respectivas compras. Largas filas de vehículos en la parte céntrica, ciudadanos que acuden a los centros comerciales y el mercado municipal a realizar sus compras para la cena de Nochebuena. Acabamos de llegar ahora de la ciudad después de haber realizado una supervisión a todos los puestos que fueron instalados. El servicio fue instalado en la zona comercial para que se desarrolle esta actividad navideña con toda tranquilidad. Nosotros vamos a brindar lo mejor de nosotros aquí para que los francos macorizanos disfruten realmente de una noche buena. El personal nuestro, DGC, está en la calle de primera hora de la mañana, trabajando la parte de la operatividad, de la prevención de accidentes de tránsito, la buena viabilización, los excesos de velocidad. Aquella persona que está sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas, conduciendo, va a ser detenida y llevada al cuartel policial. Entre tanto, la DGC trabaja en la viabilidad del tránsito en las principales avenidas de la ciudad. Piden a la población respetar las medidas establecidas para así evitar sanciones. Aseguran además las autoridades que cuentan con una logística establecida para responder ante cualquier eventualidad durante las festividades. Para Noticias S.I.N. Yo, Angli Paulino.